pues muy buenas a todos chavales aquí el xander comentando estamos en este nuevo vídeo de lo que es pokemon cristal líquido en la última vez lo que hicimos fue a fue avanzar un poco y ir a despejar un área que estaba lleno de lo del equipo rocket el hemos ganado le hemos logrado ganar aunque nos ha gustado mucho bueno en este capítulo lo que haremos es entrar en este poco y darnos en la madre con todo mundo este culero está aquí que no sé qué tú dale dinero a mierda hijo de puta ya bueno culero fijo culero bueno mi caso está muy culero ahorita así que fijo lo van a matar esto me muere pues si se muere creo que no iremos iremos y pongamos otra piqueta ahhhh boss serví de algo mierda no que imbécil porque no puse los demás lejera de agua que imbécil soy menos merda ahhh serví de algo mierda Esa, no llega No llega Porque prácticamente el que hizo todo el trabajo ahí Fue gasto y nada, sin cuidado, no vacío Que hijo de puta Siempre con la trampa Este maje está igual que Yu-Gi-Oh Si, siempre quito hacer a traposo F*** A mi que no me veo con pendejadas Igual que Ash, este Ash es bien traposo De maje, f*** Entonces de puta, ¿de por qué no subimos a traposo? Cabrones Mira, mira, no va a pillar Es una mierda Pony what, dale ahí, p*** Pony what No entró a hacer ni mierda O sea, solo llegó, le pegó un toque y lo mató Y le subió a nivel del p*** Sí, que abogazo Este maje no es el de Pokémon Que p*** robo Ah, yo quiero uno de estos, no m***a Era p*** loco Si, vamos O sea, yo regando una planta Qué imbécil que soy Lo que podemos hacer es Y huir, aquí la vaca y de fuego Y... jajaja, se mordió Y... jajaja, se mordió Vergas Está vergas Este maje es una mierda, ¿sabes? Ahí está, ¿sabes la p***? Pony what's a brandy doll ¿Quién me hizo ni mierda? ¿Cómo te sientes? No, porque se ha funcionado de esa basura A ver P***, a otro de p*** Y este maje, ¿por qué lo mató? ¿Con leer? O sea, tú también, porque no sabes leer Es p*** loco Siempre me ha gustado la canción de Pokémon ¿Quién era de esa? T***, ya me cansé de guardar esta basura Eh... T***, no, no, no ¿Alguna pequeña pausa? Bueno, aquí estamos a punto de Derrotar esta maje, de p*** que no... T***, se murió Eh... De p*** que nos mató a todo el mundo Solo gaste, que no hace ni mierda Y siempre sube el nivel Eh... Por lo menos que vemos que evolucione imbécil, ya P***, no es nada Eh... bueno ¿Qué p*** es esta maje? ¿Qué llegan, eh? Foxy, qué loco ¡Qué mierda! ¡Qué p***! Mierda Bueno, eh... Aquí las gemelas nos van a ganar un... Si me voy, van a ganar una maquillada T***, de miedo Eh... P***, de nada, así que... Tengo esperanza Que esta maje gane Cuidá, aquí la vas Saludme la vida, por favor Si te maje gane Que la maje pille Que la maje pille, por favor Ni Mewtwo, ni nada de eso Que te maje si gane C***, culero C***, culero Mera, verga M-m-mera, mera M-m... Muere, bitch Muere Soy la mera vieja A veces siento que iba unavero M-m-m-m-m-m ¡Mai, mi, mi! Bueno, mai, mai, a la verga. Iré a curarme. Tip, tip, piriririp. Piriririp, piriririp. Tup, tu, tururup. Bueno, gracias, bitch. Bitch, me ha pegado esa palabra. Que no sé por qué putas me ha pegado. Si hay alguna forma de quitarme la que alguien me la diga. ¿Qué es esa mierda? Todo es como un error de fuego ahí. Lo veo, 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 lo veo. Otro maje, puta. A la mierda, a la mierda. Ya le hemos ganado al... Mi maje nos salió con parras, o con parras, ¿cómo se llama? Y... Y como siempre, el inútil de gasto inocional. Hijo de puta, que jode este maje. Foc, se malea. Este maje lo vamos a matar en vivo y en directo. No, ni verga. Mucha puta madre. Y pues bueno, después de haber matado a dos majes, Eh... Es que le pide a saco un metafogo. O sea que esta va a ser la pelea más larga del universo. O a menos dice lo que se le dio. Dice, puta, lo maté, un vergazo, una mierda. ¡Aleksauna, pero no dejaste en la defensa! Eh... ¿Cómo es llamada la defensa? Sí, defensa. Eh... Eso... No, 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 no. Aquí está el error que les digo, ve. ¿Lo ven? ¡Ah! ¡Corre contigo! ¡Error de mi cara! ¡Error de mi cara! ¡Error de mi cara! ¡Daaaaaa! ¡Pierda! Eh... Sí, sí. Quiero la pelea. Sí, 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 sí. Te quitaré la medalla porque me voy a asegurar. ¡Oh, no! ¡Lo me dejaré! ¡Todo bien! ¡Vivo en esto! Eh... Estaba matando a todos los Pokémones de este gimnasio con mi... con mi... con mi Killabah. Porque Killabah es también a verga. Killabah es el... el papá, el hermano mayor de todos mis... de todos mis Pokémon. Aunque él... él tiene que agarrar a más de contadores mágis. Killabah acaba de aprender a atacar rápido. Claro que sí. Queremos leer porque el mágis no sabe leer ni bien. Killabah. Killabah. Verga. 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 Este mágis... este mágis me gusta matarlo. Hijo de puta. De puta. 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 Ahí está. Super función. Ya sabía que iba a usar esa mierda. Eh... El mágis anterior también lo usó. Imbécil. Que me caiga. Que hijo de puta. Podré sobrevivir. Un poco como un perno. Descúbranlo en el nuevo capítulo 2. De... Que no se acuerdan. Eh... Bueno. Puta. A ver. Antiruto. Aquí está. Uy, me hacéis. Eh... ¿Cómo se llama? Cider. Sin ter. Sin ter. No me hagan la ingresa. Eh... Qué malo, hubo. Qué malo. Qué malo también. A solo sin ter. Qué malo. Eh... Eh... Como les estaba mandando el capítulo anterior. No sé si fue en este capítulo. No me acuerdo. Eh... No. Si fue en el capítulo anterior. Ya me han dado el partner. Con... Machinima. No sé cómo. Eh... Espero que hayan más vídeos. Porque... Bueno. Se ven en las vacaciones de la universidad. Y espero hacer más vídeos. Así. Como... Todo el día. ¡Que hemos ganado! Uh-huh. Puta. Se mamó. A ver. Tiste lempiras. Que no sé qué. La, 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 la. Ha obtenido no sé qué. Toma tuya. Dame, dame, dame. Te doy. Te doy. Te doy. Eh... Bueno. Hemos ganado. Me voy a la mierda. Y... Que bueno que hemos ganado, eh. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Pues... Bueno. Como les decía. Ven en más vídeos. Eh... He jugado... Uno por semana. Mínimo... Uno, tres por semana. Que se yo. Eh... Bueno. Gracias por ver el vídeo. Espero que se suscriban. Pásense por el canal. También por el canal secundario. Eh... Por cierto. Hoy es 29 de... No sé qué. Aunque el vídeo lo subiré. Es 29 de abril. Aunque el vídeo lo subiré ya. Como por marzo. No sé. El marzo acaba de pasar por mayo. Por mayo. Y... Bueno. Acaba de ganar el Gran Madrid. Pura mierda. He hecho dos goles. No, tres. Dos. Tres. Dos. Tres. No, dos. No, tres. Otro. No sé. El caso es que he hecho gol Ronaldo. Y la mena de ver que a Ronaldo. Un aplauso para él. Eh... Bueno. Como les decía. Susprimase al canal. Eh... Pueden ver los goles que me dejaré ahí. Por ahí, por ahí. Eh... Suscríbanse al canal. Al otro canal. Compartan. Denle like. Y si les gusta el... El juego. Pues pídanmelo. Sin... Pídanmelo así. Solo pídanmelo. Sin ningún problema. Yo se los subiré. Y pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Tres. 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 Gracias.